Asimismo, el día de hoy, el gobernador Ricardo Gallardo entregó estímulos a los trabajadores del área de apoyo y asistencia a la educación, en reconocimiento precisamente a la dedicación y trayectoria. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, felicitó a todas y todos los trabajadores del área del personal de apoyo y asistencia a la educación por su entrega y dedicación en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado. El secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó que el gobernador ha brindado su apoyo al personal de la educación para que tengan prestaciones por su trabajo, profesionalismo y calidad de servicio. Hoy el señor gobernador nos ha apoyado para que todos ustedes tengan ciertas prestaciones a los que se hacen acreedores por este trabajo diario que ustedes hacen y con mucho entusiasmo y con mucho profesionalismo. El dirigente Ricardo Gallardo expuso que su gobierno respalda las decisiones del sindicato que apoya a los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Quiero decirles que para que esto se pueda lograr se necesitan de dos cosas, indiscutiblemente, un sindicato que apoya a los trabajadores como lo tienen y un gobierno que respalde las decisiones del sindicato y de sus trabajadores. El gobierno encabezado por Gallardo Cardona agradece la labor de los servidores públicos de la educación de servir a la sociedad potosina con responsabilidad. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli